Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Tu manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor que a un pecado salvó. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido en el mayor. Y ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue, para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas, ay cómo soy. Toda mi vida, como vas hijo, para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor que a un pecado salvó. Sublime gracia del Señor que a un pecado salvó. Sublime gracia del Señor que a un pecado salvó. Y ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue, para darnos su salvación. Y ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue, para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvó. Y ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor.